Se de la partida de la décima del programa. Ha partido en un de opuesto a Gar. Toma la punta, V. Seller. En el segundo lugar se ubica por el medio, Manning Officer. En el tercer puesto, pasando por el lado de afuera, se aprecia a Manglar, muy cerca al grupo Van Persie. Más atrás viene ganando terreno por el centro de la pista a Chilipú. Han recorrido así los primeros 300 metros con V. Seller en la punta. Mejora el enemigo, pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Manglar. En el cuarto lugar, Manning Officer. Muy cerca ganando terreno, Tío Sucio. A continuación viene ubicándose Alcacín. Más atrás lo viene haciendo, avanzando por el centro de la pista, Van Persie. Vienen girando de esta manera la última curva con V. Seller en la punta y a su costado lo hace el enemigo. En el tercer puesto, marcha Manglar. En plena curva, V. Seller por dentro y por el lado de afuera, el enemigo prácticamente en línea. En el tercer puesto va quedando Tío Sucio. Faltando 250 para la meta, dominó el enemigo. V. Seller quedó en el segundo lugar y de atrás mejora Alcacín para pasar al tercer puesto. Faltan 150, el enemigo en la punta y Alcacín toma demasiada fuerza. Último 100, sigue bajando Alcacín para igualar, dominar y pasar de largo. Primero Alcacín, segundo el enemigo, llega a la meta. El tercer puesto para Achilipú. Luego finaliza, muy cerca a V. Seller. Más atrás remata, Manning Officer. Gana la décima carrera del programa, el número 10 Alcacín. Con Martín Chuan.